¿N6 así o no? Sí, no, no, tiene una orden internacional de captura, es decir, apenas pasan migraciones, entiendo que tiene que ir a reunir, la Interpol la está buscando, ¿no? Ajá, porque ella dice que no, que no sabe nada, que ella está ahí sentadita esperando a su abogado. Sí, me parece que hay un trayecto entre el avión y migraciones, pero seguramente el policía aeronáutica no va a permitir que gente que baja un avión no vaya a hacer migraciones y se quede en el aeropuerto. Ajá, y cuando la detiene Interpol, ¿cómo sigue el trámite, Víctor? Una vez que la detiene Interpol... Sí, automáticamente se tiene que comunicar al juez federal, la llevarán a una alcaldía en turno, el doctor Vera, que es un fiscalista conocido y en oficio, seguramente va a presentar una carcelación, a gran vista fiscal y para mí le va a responder una fianza, una caución, es decir, yo quiero decir, 24 horas por lo menos voy a detenir, a eso lo calculo. 24 horas por lo menos. En un trámite normal llegó City Media, ¿cuánto más puede estar? Puerto, no sé, 10, 15 de tomar, o mucho. O sea, esta noche la pasa presa. Sí, 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 Maradona está al tanto de todo lo que pasa y por expresa directiva de él, uno tiene que seguir ejecutando esta causa. Acá hay un delito que está investigando la justicia de Duarte y el delito no es menor, desaparecieron relojes, cerro de diamantes, una cuestión y algunas cositas más, y bueno, aparecieron parcialmente algunas cosas y otras faltan. Y bueno, tendrán que responder a la justicia de Duarte, esto no es jurisdicción de Argentina, no es jurisdicción de Morón, esto viene en el hecho de Duarte. La orden de detención estaba en árabe, fue a Francia donde está la sede mundial de Interpol, allí se hizo la traducción y automáticamente fue a todas las oficinas de Interpol del mundo. Claro, en guión es la base, vendría a ser de Interpol. Esa orden ya está en todo el sistema, todo Interpol mundial. Sí, donde pise cualquier país, que pise en la computadora le salta, tiene un código rojo. Y esto no se hubiese filtrado dentro de las personas que están manejando esta cuestión. Llega a Migraciones, cuando pone el queso, venga para acá, un costadito... Y ahí le colocan las esposas. Ah, quedó antes de Migraciones. Ahí en un sector internacional está. Esa está entre Migraciones y el avión. Ahí no le colocan a la esposa, pero cruza Migraciones y le meten a la esposa, porque ella es Argentina. No, pero no va a poder cruzar Migraciones. Sí, es una cuestión de... Ella está en un lugar de tránsito, entonces. No entró al país, técnicamente no entró al país. Pero policía aeronáutica la va a sacar de ahí, ¿no? Esto... A ver, esto no es grato, porque no deja de ser una persona que se comprometió con una persona que no solamente uno trabaja por él, sino que tenemos una relación de mitad. A mí no me es grato esto. Ni creo que a Maragona tampoco le sea grato. Bueno. ¿Quién pide la denuncia desde Dubái? ¿Quién? ¿Quién? Escuchá el nombre. Sí. Abdullah, Mohamed... Mohamed, Ali. Ali. Que no es... Can you play? No, no. Sabemos que Mohamed y Ali... Sí. El nombre ya ha sido muy cómodo. Pero digo, si podemos subir un poco, para Rocío Geraldino, Liva Isla, mujer, si podemos bajar para ver arriba de todo, pedido de arresto internacional. Arresto. ¿No? Vamos a ver ahora todo lo que le faltó a Maradona. A ver. El Centro de la Policía de la República testifica que, tres y media de la noche del lunes, tres de marzo de 2014, recibieron la denuncia de un accidente rubio en La Palmera, es la residencia de Maradona, argentino, 53 años, número de teléfono, bla, 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 descubre la noche del domingo, cuando estaba por volverse, Oliva y su familia, que creo que fue con la mamá y la abuela, dice, che, ¿dónde está la tableta? No sé. Y el iPod, y los relojes que tenía acá en la mesita de luz, no sé, empiezan a ver y faltan. De su habitación, de la villa, relojes, uno de la marca batida de color negro, 30 mil dólares. ¿Cuánta plata es eso? ¿400 pesos? Sí, más sobre. Los otros cuatro de la marca bla, bla, muy caro, valen 90 mil y 45 mil, estamos hablando de 2, 3 millones de pesos. Sí, sí. Igual ya de entrada hay un error en el horario, alrededor de las 15, 30 de la noche no puede ser. O es las 15, 30 o es las 3 y media. Yo no quise decir en el mes porque me llamó la atención, pero es verdad. Bueno, una iPad, de color plata, 700 dólares, estos ya son menores, pero todo es, todo suma dos teléfonos móviles, uno de marca de color negro, no se sabe su numerología, y vale 500 dólares, puesto en un cajón cerca de su cama. Supongamos que alguna, un par de cositas, pudo haber pensado de la señorita Oliva, esto me lo regaló. Me lo regaló. Me lo llevo. A él que le cuesta. Una atención. Se informó que esto, por esto pueden darle cauce a la denuncia. Se informó que hubo varias personas, amigas que han vivido con él en la escritura, pero él sospecha solamente, en alguna de ellos, quienes se llaman, esto está traducido, entiendan, él sospecha de Rocío Geraldino Oliva Isla, argentina, cuatro años, número de celular, y su familia, quienes salieron del país cuatro días antes de la fecha de la denuncia. Asimismo informó que tres empleadas de nacionalidad filipina, trabajan en la villa, no sospecha de ninguna de ellas, ellas habrían declarado, y aparentemente dijeron que vieron cosas raras. La última vez que ha visto sus cosas robadas fue diez días antes de la denuncia, y no tiene las facturas ni fotocopias, que las cosas robadas valen aproximadamente un total de 200 mil dólares. Estamos hablando de tres millones de pesos, un poco menos. En consecuencia, adoptó todo lo que tiene necesidad, y privó la mencionada sospechosa, y toda la investigación está en curso. Ahora, si no tenés fotocopia, si no tenés fotocopia ni factura de lo que compraste, podés decir cualquier verdura también, que le robó tres autos, Te noto un poquito como de la voz. Bueno, es que es un frase... Me molesta que por ahí... No, pero me molesta, me molesta por ahí que ya se juzgue a alguien sin saber. Estamos hablando de un robo donde no hay comprobante de las cosas que se compran. Bueno, porque aparentemente fueron regalos. Perdón, ahí puedo poner... No, pero las cosas tienen que tener facturas. Pero esperá. Puedo poner cuatro Rolex, cuatro cosas... Pará, pará, pará. Vamos de vuelta. Listo, estaba hablando de Rocío Oliva. Bueno, pero... Listo, cosa por tal. Pero tú guardas factura de relojes que tienes... Si yo tengo, sí, sí. Y tú tenés a casa, Tetito, y te quedás una semana. Sí. Y justo en esos días me faltan dos relojes, tres... Está perfecto. Lo entiendo. Pero... No, lo quiero mucho a Tetito. Pero la justicia tiene que hablar sobre seguro. De verdad, ¿eh? Sí, te entiendo, pero la justicia tiene... Claro. Si no tenés certificado ni factura de nada de eso... No, nadie te obliga a tener factura de las personas que tenés en tu casa. No sé. No estás obligado a Tetito. No te lo pides. 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 Exactamente. Pero ya lo sabemos, chicos. ¿Qué dice arriba? Denuncia contra Rocío. Nada más. Nada más ni nada menos, porque la están recontraensuciando. ¿Cómo nada más? Nada más ni nada menos, porque ahora ella está detenida. No hay ni factura ni nada de eso. Aparentemente dicen que hallan algo en la casa de ella aquí y no encontraron nada. Yo te pregunto a vos, Tetito. Recibís una señorita en tu casa. Sí, sí. Y te desaparece el costo. No crees que te faltan 10 cosas. ¿Qué hacés? Pasivamente decís... Uy, se llevó... Costa que te regala.